Yo no soy pintoresco, yo soy trendy, a la moda, pintoresco es un otro, no, no, yo soy un ícono de vestirme bien, un ícono de la moda. Tú sabes que la gente en estos momentos está hablando mucho de tu dirección, pero a mí me parece algo importante, no has tocado el punto y no has respondido a María, como no se debe responderle, ¿no? ¿Qué es María? ¿Marimar? Bueno, María, que fue tu representante. No, yo no he tenido representante. No, no, no. Yo creo que es más importante porque la gente está preocupada por eso. No, la gente está preocupada porque el Tiger se ponga bien, y la gente está preocupada, ¿sabes por qué está preocupada la gente? Porque yo le siga dando a la gente lo que le he dado por más de 40 años. Tú sabes cuántos maneres y asistentes yo he tenido en la actualidad de la vida. Pero ya se fue modo por 15 años la única. No, 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 el famoso aquí soy yo. Fue nada de nubano todo. Fue nada de nubano todo. Gracias.